Gubernador, ¿en qué difiere usted con el presidente Obama en cuanto, por ejemplo, a la política con Cuba, el restablecimiento de relaciones diplomáticas? El presidente ha pedido el fin del embargo económico contra el régimen de los hermanos Castro. ¿En qué difiere usted? Yo estoy totalmente en contra. Yo creo que la política debe ser que siempre queremos la libertad en Cuba, queremos la democracia, queremos cambiar la relación, pero basado en hechos, en este caso ni promesas ha recibido para hacer esto. Y dictadores no se van quietamente en la noche, no se van. Hay que ser vigilante y este presidente no reconoce eso.